Más que duro fue errores nuestros, la verdad que en esta cancha es imposible jugar, ni siquiera tiene las medidas correspondientes, no estaba habilitada, no sé qué pasó en el último momento y se complica, se complica porque es un espacio muy chico, nosotros no tenemos espacio para jugar y la verdad que era imposible, era imposible jugar con la pelota por el piso. A nosotros nos favorece más una cancha mucho más aceptable que esto, la pelota picada para cualquier lado y la pelota de aire no es lo nuestro, nos gusta jugar más por el piso y ese fue un gran problema para nosotras. Bueno, ahora hay que seguir trabajando duro, como siempre, seguimos entrenando y la verdad esperar lo mejor de este equipo, le ponemos todas las ganas, hay muchas de nosotras que realmente nos esforzamos, tenemos familia, trabajamos, pero igual no bajamos los brazos y queremos seguir igual y obviamente que queremos volver a ser el campeón. Cerrando el campeonato en parte porque bueno, tenemos que seguir jugando, no clasificamos para jugar con los mejores, que era el primer objetivo, pero bueno, ahora el otro objetivo que es jugar con los cinco equipos que quedaron en la zona repechaje, poder clasificar entre los dos primeros para jugar como es todo el año, para estar entre los ocho mejores y seguir. Pero bueno, volviendo al tema que me preguntabas del rival, obviamente un rival que no pierde hace muchísimo tiempo o que ha perdido muy poco, es meritorio el resultado y nos queda hasta un sabor amargo de que por ahí cuidando el resultado nos podíamos llevar a un triunfo. Yo tengo que estar contento porque las chicas, se armó un equipo de emergencia para poder completar el torneo de la liga y porque había muchas chicas que se iban a quedar sin jugar y iban a tener que irse a otro club o iban a rotar y iban a jugar casi nunca. Entonces yo no puedo exigir demasiado a este equipo y por suerte tenemos un montón de chicas que cumplen, otras que no cumplen, pero bueno, así es el ambiente del fútbol femenino. Te llevas muchas decepciones por ahí con las jugadoras que están pensando más en salir de la cancha para ir a jugar un partido de futsal o no te cumplen porque no quieren jugar o porque tienen otros compromisos, entonces siempre hay que tener jugadoras y como nosotros tenemos una escuela de fútbol con juveniles, eso no me preocupa porque siempre voy a tener jugadoras. Hoy me gustó la actitud que pusimos para defender, sobre todo en el segundo tiempo. Las chicas, obviamente, para jugar contra un rival como el Turacán, siempre hay un cierto temor, nervio, pensás que te van a golear y terminar un 3 a 3 realmente están recontentas y bueno, esto sirve para motivarse y que cumplan más con los entrenamientos.